En Concepción comenzó la construcción de las primeras 106 casas de la manzana M. Será la solución habitacional para decenas de familias que viven en la franja por donde va a pasar la conexión hacia la calle Chacabuco, desde el puente Chacabuco. El viaducto debiera estar terminado en el primer semestre del año 2018. TVU Universidad de Concepción con esta nota. Jaime Vielma camina sobre los polvorientos terrenos donde se emplazará su nueva casa. Nació hace 48 años, los mismos que lleva viviendo en la mítica Aurora de Chile. Es hijo de los llamados colonos y él recibirá una casa nueva en la denominada Manzana M. Por fin va a haber un sueño hecho realidad, porque Aurora de Chile era puro terrenos y la gente empezó a rellenar. Y todo ese esfuerzo que ellos hicieron, rellenando, se va a ver reflejado en lo que se va a hacer hoy en día. Con esperanza lo ve Oscar Quezaba. Él y su bisnieto también fueron testigos del inicio oficial de las obras. Realmente ya la población así como está, ya lo sé, para uno me da lástima con algunas casas, ver ahí, ver el barrio así, porque ya estamos en el siglo, digamos, 2016 y es muy bonito que ya seamos otra cosa ya para el futuro, para nuestros nietos y para la generación. Porque ya uno ya mismo, yo estoy súper enfermo y realmente esto prácticamente va a quedar para el día de mañana para mis nietos. Aunque hay algunos que aún no se sienten parte de las soluciones, con banderas y carteles en medio de la ceremonia dieron a conocer su postura. Este proyecto solamente es para 206 familias, 200 familias más quedan en el aire. ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Hemos pedido cartas de Ceremis de como 3, 4 cartas de todo el año que se le ha mandado, diciendo respuesta para la continuidad de este proyecto y no lo han hecho. La Aurora de Chile tal como se conoce ya no existirá más. Se abrirá la franja para que el puente Chacabuco termine como originalmente se ideó. 106 viviendas se empezaron a construir para esos vecinos. Un proyecto que parte con 106 viviendas y que termina con un universo de 206 viviendas. Un proyecto que indudablemente le va a cambiar la cara no solamente a este asentamiento urbano, sino que a la ciudad de Concepción en términos de avanzar en poder reconocer la condición fluvial que tiene la ciudad de Concepción. El puente está construyéndose en cuatro frentes, se están desarrollando esfuerzos. Llevamos un casi 6% de obra de avance. El puente mecano ya va en más de un 50% de desarme. Se está trabajando en el enlace del lado norte, se está trabajando en la instalación de nuevos pilotes y también se está abordando el sector norte donde se va a construir el enlace. En noviembre las 100 soluciones habitacionales restantes comenzarán su proceso. El puente Chacabuco el primer semestre de 2018 debiese estar listo y las familias habitando sus nuevas casas y departamentos. En San Antonio el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en tres proyectos que buscan potenciar el desarrollo de la comuna. El mejoramiento de la ruta 78, la licitación de la carretera de la fruta y el proyecto túnel Las Leñas, que va a conectar San Antonio con Argentina a través de la cordillera. Nos cuenta Rubi Gamboa de Girovisual. Destacando el liderazgo que ha tenido San Antonio en el trabajo portuario del país, el Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga inauguró el Seminario Internacional de Ingeniería y Operación Portuaria que en su séptima versión llegó hasta el puerto de San Antonio. La actividad se llevará a cabo entre los días 26 y 28 de octubre en el Centro Cultural San Antonio. Esperamos que sea una buena sede para intercambios entre buenas experiencias, no solo nacionales sino que también extranjeras, de operación y sustentabilidad. A partir de este encuentro se espera que surjan futuras líneas de trabajo, las cuales guiarán los esfuerzos del sector frente a los próximos desafíos que Chile debe enfrentar en esta materia. Nosotros nos hemos comprometido con el puerto de San Antonio en el desarrollo de tres proyectos. El primero de ellos es el mejoramiento de la ruta 78, completa la ruta, pero particularmente los accesos a San Antonio y ellos ya lo tenemos acordado con la autopista, están firmados los protocolos y estamos en el desarrollo en general de las ingenierías de los mejoramientos de la ruta 78. El segundo proyecto es la carretera de la fruta, yo espero que la próxima semana esté en la Contraloría, las bases de licitación para hacer el llamado público a la carretera de la fruta a la licitación. Y el tercero es el túnel Las Leñas que requiere, por cierto, acuerdo con Argentina. Durante el seminario que se extenderá hasta este viernes se llevarán a cabo diversas actividades y exposiciones por parte de autoridades nacionales y locales, representantes de la CEPAL y miembros de la comunidad académica. El mensaje es justamente pensar en el desarrollo de la gestión portuaria amigable con la ciudad. Eso significa, ¿no es cierto?, una relación ciudad-puerto que en el caso de San Antonio se ha ido construyendo en el tiempo, en forma favorable, que beneficia justamente a todas las partes. Para mayor información se puede visitar el sitio web www.ciop2016.cl Una nueva ordenanza de mascotas fue aprobada en Linares. Esta iniciativa va a permitir controles sanitarios, además de educación para la gente, sobre cuidado y tenencia responsable. Las organizaciones animalistas están contentas y agradecidas de la aprobación de esta norma, que permitirá disminuir el número de mascotas abandonadas en la zona. TV5 de Linares con este informe. Finalmente, el Consejo Municipal de Linares dio el visto bueno a la ordenanza animal y de control y cuidado de especies abandonadas. La sesión del organismo de gobierno colegiado acogió la propuesta elaborada por cuatro organizaciones ciudadanas. Es un gran paso que hemos dado como agrupaciones unidas bajo esta ONG y va a ser un gran cambio para todo el bienestar de nuestra mascota y el animal en sí, en nuestra comuna. Queremos empezar trabajando en la calle, queremos empezar con utilizaciones, ver la posibilidad de algún día tener caniles para resguardar los perros callejeros, un centro educativo, alguna clínica veterinaria gratuita para la comunidad o con precios muy bajos. Tenemos también proyectos que van encaminados para la educación con los jardines infantiles. La comunidad, la gente de Linares, se merece cuando se presenta algo bueno como es la ordenanza canina, aprobarla y en ese sentido el Consejo hoy día la ha aprobado con creces. Todos los concejales y el alcalde incluido aprobamos esta nueva ordenanza. Así que, a contrario de 2017, la municipalidad va a tener una nueva ordenanza para poder trabajar el tema canino en nuestra comuna de Linares. La ordenanza incluye control sanitario, pero también una estrategia de educación y cuidado de las especies abandonadas. El trabajo con la comunidad en educación de tenencia responsable, con el cuidado de los animales, sobre todo el control de los perros vagos que se encuentran como polución en las calles y también posiblemente el trabajo con una oficina de cuidado animal más una clínica veterinaria municipal que estamos ya diseñando el proyecto. Se nos ha entregado una herramienta para poder trabajar en mejores condiciones para erradicar algún día el maltrato animal. Un agradecimiento enorme a los concejales, al señor alcalde, porque nos escucharon y nos han entregado, como dije, esta herramienta tan importante para nosotros y para toda la comunidad. La nueva ordenanza municipal por el bienestar animal regirá a partir de enero de 2017, con mayor fiscalización en la tenencia responsable. Vamos ahora a la pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. Desde hoy, la entretención se mueve contigo. Nuevos planes que triplican tus gigas para música y video. Actualiza tu plan. Si no, cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Si realmente tienes vocación, hoy vas a saber. Vas a saber que el esfuerzo no es suficiente. Vas a sentir. Vas a dudar. Vas a llorar. Pero siempre vas a querer estar. Vas a ser soberanía. Vas a ser resistido. Y muchas veces vas a ser incomprendido. Vas a crecer. Vas a avanzar. Este vas a ser tú. Vas a elegir ser carabinero. Vas a elegir Chile. Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies. Únicos con nanopartículas de cobre. Que protegen, desinfectan y aromatizan. Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo. Huele que no hay problema si me como esto. Huele a que no me van a echar de la cocina. Nuevos limpiadores de superficies Virutex. Los únicos con nanopartículas de cobre. Disfruta sus cuatro aromas. Para los abuelos de Fundación Las Rosas, tu ayuda es muy importante. Porque se puede convertir en medicamentos. Desayunos. Almuerzos. Y en mucha, pero mucha más ayuda de la que te imaginas. Colecta Nacional Fundación Las Rosas. Cuatro, cinco y seis de noviembre. Tu ayuda significa mucho para los abuelos. Fundación Las Rosas. En el mes del adulto mayor. De una bella. De una bella. De una bella.